Una crema de espinacas, salsa matcha y una en cacahuatlán Pero todo sobre una pasta Si quieres saber cómo hacer esas tres deliciosas recetas, sigue viendo este video Bienvenida a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena Y el día de hoy vamos a preparar una crema de espinacas Una salsa matcha Y una en cacahuatado Si quieres saber cómo hacerlo, que empiece el sazón Para la primera salsa de nuestras pastas, vamos a agregar a una licuadora Dos tazas de hojas de espinacas Estas tienen que estar previamente lavadas y desinfectadas Vamos a colocar también una taza de caldo de pollo Y agregamos una taza de crema Esta puede ser media crema o crema ácida o crema de leche, cualquiera de las tres Y licuamos todo perfectamente Vamos a reservar nuestra salsa por un minuto Para la armada de nuestra pasta de espinacas, vamos a agregar a un sartén un cuarto de taza de aceite de oliva Y en cuanto esté caliente, vamos a vertir aquí Tengo un manojo completo de espárragos y estos únicamente están cortados en cuatro Agregamos una pizca de sal Y los vamos a saltear aquí por unos minutos Agregamos una pizca de aceite de oliva Agregamos una pizca de aceite de oliva Después de solamente un par de minutos Vamos a retirar la mitad de nuestros espárragos Y a esto le vamos a agregar nuestra salsa de espinacas Sazonamos con una pizca de sal Y vamos a dejar que la salsa hierva por tres minutos Después de que nuestra salsa con los espárragos ya hirviera por tres minutos Lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestra pasta de preferencia Yo de este lado ya tengo fusilli previamente cocido Es importante dejarlo al dente para que no se sobrecosa Y lo único que queda por hacer es mezclarlo un poco con nuestra salsa Y ya está listo para emplatarse Para esta crema de espinacas nosotros solamente utilizamos espinacas crudas, caldo de pollo y crema Tú puedes darle un toque diferente con alguna combinación de otra hierba como el cilantro O la hierbabuena o el epazote O incluso agregar algún tipo de chile fresco como el chile serrano o el chile de árbol Todo esto le dará un toque muy especial a tu pasta Para nuestra siguiente pasta vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla sin sal La vamos a colocar en un sartén y vamos a agregar aquí únicamente una cucharadita de aceite neutro Esto es para evitar que la mantequilla se vaya a quemar Y aquí mismo vamos a agregar tres piezas de jitomate cortado en pedazos Aquí pueden hacer los cubos de su preferencia y vamos a dejar que se cosa por cinco minutos Después de cinco minutos y que nuestros jitomates ya estén medianamente cocidos Vamos a agregar aquí una pieza de chile chipotle Este es chile chipotle seco con venas y semillas Y agregamos también dos dientes de ajo Todo esto lo vamos a mezclar con el jitomate y dejamos cocinar por cinco minutos más Después de los cinco minutos agregamos aquí 200 gramos de cacahuate sin sal Todo esto solamente lo vamos a mezclar Y lo vamos a licuar todo Vamos a agregar a la licuadora el jitomate, el ajo, los cacahuates, el chile chipotle Y también toda la grasa que se quedó del momento de la fritura Y vamos a licuar todo perfectamente Una vez integrada nuestra salsa la vamos a reservar por un momento Para continuar con nuestra pasta vamos a utilizar el mismo sartén donde hicimos el sofrito de los ingredientes Vamos a agregar aquí toda nuestra salsa Vamos a azonar con una pizca de sal, aproximadamente una cucharadita Esta salsa en particular es espesa por la parte del cacahuate Pero si gustan pueden agregar un poco más de caldo de verduras, caldo de pollo O también un poco de agua solamente para hacerla más ligera Y vamos a cocinarla sin dejar de mover por cinco minutos Después de los cinco minutos solamente vamos a rectificar sazón Y si es necesario vamos a agregar un poco más de sal Para terminar con la pasta yo aquí voy a agregar espagueti Este ya está previamente cocido y al dente Voy a agregar 500 gramos de espagueti Y lo único que voy a hacer es incorporarlo con el resto de la salsa Y una vez mezclado ya está listo para emplatarse Para hacer este cacahuatado nosotros sofreímos primero el jitomate con el ajo, también los chiles Pero tú le puedes dar un toque diferente tatemándolo Solamente pon todo a fuego directo y hasta que el jitomate esté cocido puedes crear tu propia salsa Esto le dará un toque ahumado y especial a la pasta Para nuestra tercera salsa vamos a utilizar 500 mililitros de aceite neutro Vamos a agregarle aquí un diente de ajo Este ya tiene que estar caliente Agregamos también 50 gramos de cebolla blanca Y lo que vamos a hacer es separarla un poco en capas Y vamos a mantener nuestro aceite a una temperatura media Esto para procurar que el ajo y la cebolla se confiten sin quemarse Los vamos a dejar así por un par de minutos En cuanto el ajo y la cebolla ya estén cocidos Vamos a agregar también Tengo aquí dos piezas de chile ancho Sin venas, sin semillas y cortado en pedazos Al igual que cuatro piezas de chile guajillo Y lo que vamos a hacer es retirar inmediatamente del fuego Para que con ese mismo calor se termine de confitar todo Para nuestra última salsa vamos a procesar todos nuestros chiles, ajo y cebolla junto con el aceite Esto puede ser directamente en una licuadora o procesador Y vamos a procurar que quede lo más fino posible Una vez listo vamos a reservar este aceite Vamos a agregar a un sartén nuestra pasta ya precocida Yo ya tengo aquí fusilli, es importante dejarlo al dente Y lo vamos a colocar sin agregar absolutamente nada en el sartén Esto es para preparar porciones individuales de pasta Y solamente preparar la que se van a comer al momento La parte del resto de los chiles que queda en el fondo Ya que esto le va a dar mucho sabor Vamos a retirar y ya podemos emplatar Para esta receta nosotros ocupamos tres tipos de chile, ajo y cebolla Tú también puedes agregar aquí algún otro fruto seco como las pepitas de calabaza, cacahuate o ajonjolí Y esto le va a dar un toque muy especial y mucho más asemejado a la salsa macha Y así es como queda en la presentación de nuestras tres pastas Si se dan cuenta la versatilidad de las salsas es bastante Aquí pueden ocupar la pasta que sea de su preferencia Y ya para emplatar nosotros en el caso de la pasta de jitomate y cacahuate Ocupamos cacahuate troceado y tostado También tenemos por encima unas hojitas verdes En este caso son de pasote pero puede ser de cualquier otra hierba Nuestra pasta verde con los espárragos Tenemos también aquí un poco más de nuestros espárragos que separamos al inicio de la pasta Y por último nuestra pasta con el aceite de chiles Está acompañada por un poco de queso rallado parmesano ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedaron estas tres deliciosas pastas Si se dan cuenta la combinación de sabores es muy particular Pero no tengan miedo de probarlas Vamos a ver qué tal está esta Esta pasta en particular tiene un sabor muy especial Ya que todo el aceite perfuma perfecto con el ajo, la cebolla y los chiles E incluso ese toque de queso le da ese punto de sal que necesita Pero para esta y más recetas no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com En todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video